Esa pregunta que hace, don Tommy, como usted dice de la jurisdicción privilegiada y que en su momento se va a ver, ¿usted estaría dispuesto entonces a dejar la jurisdicción privilegiada para que esto caiga en un tribunal ordinario? O sea, ¿renunciaría usted a su inmunidad y ahí entonces se podría demostrar lo que usted dice? Y espéralo mucho, espéralo poco. Habrá momentos, espacios suficientes para poder contraponer todo lo que se ha dicho. O sea, yo, mi paz y mi tranquilidad y mi seguridad, reitero, me la da mi verdad y mi inocencia. Permítanme, ustedes son mis amigos. Han tenido siempre esta puerta abierta en esta oficina. Estoy aquí porque yo no tengo que rehuir de nadie. Estoy aquí porque yo no tengo que esconderme. Porque en los años que tengo como senador, nunca, nunca he tenido un acto en la que me pueda yo arrepentir. Porque tengo plena conciencia de las consecuencias de los actos y de mis actos. Por lo tanto, yo les pido a ustedes que, siendo mis amigos, compartiendo gran parte del día y de todos los días aquí en el Congreso, me permitan concluir en este momento y yo no sentirme descortés.